tres o cinco tres son cinco y se llaman 25 vamos al otro A A ¿Cuál es tu signo? No, si andas, a pierde T, A Si quieren decir que sí está bien L, A L, L Menso, el techo ¿El cielo? ¿El corazón? ¿El sol? No, 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 sí No puedes hablar Amar de la otra papela ¿El planeta? ¿Por qué no? Porque digo ¿Otra o no? No, pero ahorita vamos a nosotros ¡Ay, los cabios!